¡Hombre, esto comenzó, fue sabroso, sabroso, sabroso! ¡Mira lo que les tengo! ¡Vamos a ver! ¡Los reyes la reina! ¡Los reyes la reina! ¡Ella me da tantas cosas! ¡Los reyes la reina! ¡Mi negra la quiero tanto! ¡Quiero bastante! ¡Ella es mi vida y mi gusto! ¡No puedo olvidarte! ¡No puedo olvidar a mi negra! ¡No puedo olvidarte de ella! ¡No puedo olvidarte de ella! ¡Porque la quiero bastante! ¡No debo de quererme! ¡Y ella de adorarme! ¡No debo de quererme! ¡Y ella de adorarme! ¡No puedo olvidar a mi negra! ¡No puedo olvidarte de ella! ¡Fuß Research Lunch News! ¡Mira, ay! ¡Está bien! ¡Mira.. Sí, sí, sí! ¡Está bien esta! ¡Stuy muy saludable! ¡Vamos a ver! Para el frente, hermanito, muchas gracias. Ay, yo, mi señor. Ay, ella ha sido la más linda, un corazón muy bella, como la quería. Le ha dado vida, mi vida, mi vida, y también es bella, de ella. Si pudiera darle el cielo, todo el cielo me morirá, y todita la su estrella, y también es bella, reina. Y un rey me siento a su lado, el rey y la reina, sin igual nunca, nunca hay que reinar. No puedo olvidar, mi negra, no puedo olvidarme de ella. No puedo olvidar, quien está pasando saloso. No puedo olvidar, y ya de adorarme, no me creer, y ya de adorarme. No puedo olvidar, mi negra, no puedo olvidarme de ella. Ya lo puedo hacer tú, pero yo no puedo hacer nada. Yo tengo el Mojave. Quieren ver la resolución más alta que viene. Obvio, puede demorar más, pero... El computador se va a trabar. Borrado, claro está. Pero déjalo quieto, que él sale. ¡Muy bien! 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 ¡Gracias!